y que se arma la remochila cuando por la tarde del martes 5 de enero del año 2016 el titular del ejecutivo en la entidad silvano aureoles conejo dijo que podría revisarse el tema del reemplacamiento ante una insistente pregunta respecto a que se iba a hacer como respuesta a una serie de manifestaciones muy atomizadas hay que decirlo no han sido manifestaciones multitudinarias pero si ha habido una presencia constante en redes que se iba a hacer respecto a esto que opina algún sector de la población el gobernador del estado explicó que el tema se podría poner a revisión es un tema que habré de revisar junto con el congreso por que no violentemos los procedimientos y los tiempos y las facultades de cada quien lo voy a revisar puedo adelantar tengo que revisarlo primero porque es un tema de competencia del congreso voy a ver cuáles son mis facultades voy a ver este cuáles son mis facultades dice pero sí sí ha entrado en un proceso de revisión y de reflexión este tema que algunos dice el gobernador obviamente no quiso decir acción nacional pero lo están abordando desde una óptica política con cálculo electoral así lo están viendo algunas personas y están olvidando cuál es la función del estado lo explica el propio silvano aureoles vamos a revisarlo porque no hay gobierno que pueda cumplir responsabilidades sociales si no tienen ingresos y yo entiendo los cálculos electorales y el cuidado de clientela pero primero está el interés general del estado yo voy a hacer la revisión correspondiente y no hay nada que no se puede arreglar yo siempre voy a estar abierto a escuchar y a tomar las mejores decisiones de aquello que les sirva al estado no me voy a empecinar en cosas que no les sirva al estado no me voy a empecinar en temas que no son dice claramente aureoles conejo que también explica que el asunto del reemplacamiento más que un tema recaudatorio es un tema de seguridad lo dice el gobernador más allá del ingreso tiene que ver con temas de seguridad y creo yo que es el tema más importante por encima incluso de lo que tenga efecto en términos recaudatorios y de lo que de otros impactos que pudiera tener el ingreso el tema es fundamentalmente seguridad porque la seguridad de comunicación y ahora también el consejo nacional de seguridad que tienen que aplicarse a los vehículos por ejemplo el registro de los vehículos solo lo vas a poder lograr si tienes los nuevos instrumentos en materia de reclacamiento incluso te permite ver si el vehículo no tiene un problema de robo si es el original si no le sobrepusieron las placas y otros datos que son importantes para garantizar la seguridad pero hay que revisarlo